Mañana vamos a pedir el chupito a Lirra, mañana hay que irle Ah, tengo que ir al Evoal también, que me invita a ir levantando si voy por allí Bien, es Tony, al final Al final vas a beber, Manilo Eh, sí, venga Dios Cholo, tú, digo, Tony, tú vienes al final Ya lo miraremos mañana Pero si acaba de decir que mañana hay que ir a beber el chupito Pero tú, Manilo, tú sos el cerebro Bueno, porque igual me da un cambio de opinión Ahora digo que sí Entonces podemos decir que sí, pero ahora de momento no El ator iba a llegar a las 3 de la mañana Estamos aquí en la street Pero cuando vamos a ir Ya le falta 17 minutos a esta puta mierda Para actualizarme allí Solo una cosa, pero de nuestro grupo Quien sale todos Vale, le dije a Ana Que viniera, pero no va a venir porque estará en Extremadura Ah, ¿está en Extremadura? Va a estar mañana, después de clase Ah, vale, entiendo Ah, Cholo, si te interesa Yo y Serva y Ana vamos a hacer un tatuaje en conjunto Porque vamos a comprar una máquina Si te interesa colaborar No, ya te dije ayer que no, Manilo Pero Madre mía ¿Qué saldrán ahí, eh? Yo no me lo imaginaba Y luego te hacen una tía, Antonio Si quieres, Tony A mí que no me toquen, eh A mí que no me toquen No, pero O sea ¿Cómo se dice esto? Lógicamente no es ni puta idea Tenemos que ir al tutorial y practicar en bruta hasta que salga bien Y luego practicar en la piel En YouTube ¿Cómo hacer tatuaje con máquina? No, no Pero no es la máquina electrónica Es una máquina que tú vas pinchando Tío, vas con aguja Pinchando O sea, no es una máquina En verdad es una aguja ¿Que vas a pincharte? Ah Que se va a pinchar, droga, Manuel Ya te lo digo yo Sí Bueno, ya lo veréis El Serva se animó, así que Manuel Te voy a clavar esta aguja en la oreja Pa' que tenga lo puto pendiente ya Sí Tío, es que hácelos ya Lo llevas esperando ya Qué pesado, tío Que el dinero no sale de los árboles Sale de mi ranita Pues pa' ti lo que te has gastado ya ahí Me cago en diez Sí, pero esos eran gastos extraordinarios Dijiste Cuando saque el calne Mis papás me dejan sacer los pendientes Y nunca Sí, lo saco Porque no sé La verdad es que se me pasó esa venaza Y luego te lo recordamos No, lo recuerdo Porque hablo en plural Si eso lo recuerda a él Hombre, nadie se lo recordó Tú solo, únicamente Es verdad Dios, sólo, únicamente ¿De qué hora Chimaru se pelea así? Hostia, pero eso es gilipollas, no estoy actualizando el fornite y el PC, me cago en la puta Ah, que tampoco lo estoy actualizado él Claro, claro, que no encendí el PC, así que está ahí tío, tengo que defenderlo ahora Ahora vuelvo Voy a por la cena chicos, voy a por la cena, que está embarazada Toni, que está embarazada Que está embarazada Que está embarazada Ay mamá, se va a decir que está embarazada El dragón rey Mamita este chaval I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Yo Espectacular batalla